Te vives poco en el rato, a ti es que te vas a escuchar, sabes que eres lo que voy a llamar. Obvíjate de ese perdedor y repítete, eso es lo mejor, que lo desea con mi corazón, que eres mi amistad, a mi amor despidete, ese perdedor y repítete, eso es lo mejor, que lo desea con mi amor. Obvíjate de ese perdedor y repítete, eso es lo mejor.